Se sabe perfecta Vamos a ver si es cierto Éramos tan buenos amigos hasta ahora Que yo probé mi desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado pan Y a pesar de saber que estaba todo mal Cuando caímos en lo que estaba pasando Y a pesar de saber que habíamos tomado pan Y a pesar de saber que habíamos tomado pan Debe ser perfectamente Lo que yo siempre soñé Y dice más Grave la Presidente Pantalla que vi No podré descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Era barco otra mitad No me importa si arruinaríamos Nuestra amistad No me importa ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta ahora Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado Tanto te fuiste y te agarré Y a pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta junto a terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Dice Sandy y el diente Y a pesar de saber que habíamos tomado 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 ¡Muy gracias! Como fue mi mujer de papel también Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasa Resultó lo mejor Nos conocíamos pero antes Si sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches se amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo aprobé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré Y a pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Que se escuche hasta allá al pasillo Y dice Yo loco una de mi mamá Gracias, gracias Yo loco una de mi mamá 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 Vamos fuente de papel también Y eres mi amiga Y ahora eres mi mujer De verte perfectamente Exactamente La que ella siempre es ayer ¡Otra vuelta! 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 ¡Otra vuelta!